Bueno, así se van los defensas, pero este es el bueno, ok, como vemos, ok, hay que empezar a armarlo, para volver a instalarlo, allá andamayel buscando no se que, y aquí tuyo, que rollo señores, mi nombre es Elimangulo, el poro chiporo de Guasá de Cinaloa, con un dolor de espalda de Guasá de Cinaloa, y allá andamayel buscando para aquella tremenda que está allá, soldarle el tema que está quebrado, si, tenemos un video, porque les voy a poner la liga, en donde les comento por qué se quebran y qué es lo que hacemos para evitar que ya no se vuelvan a quebrar, pero esa no es la del video, la del video es esta, esta camioneta está buena, esta camioneta viene de Culiacán, muy agradecido, muy agradecido, viene de Culiacán, para que nosotros aquí en Jepore Modificaciones le metamos un poco de mano, y nosotros ya metimos un poco de mano en este diferencial, este es un diferencial de Jeep Wrangler JK del 2007 al 2018, es un Rubicon, Dana 44 Rubicon, trae bloqueos, bla, 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 pero este tremendo ya estaba instalado en esa camioneta, entonces, este diferencial venía chueco, ya lo llevamos al torno, ya se enderezó, ahora los otros lo que ocupamos hacer, es armarlo, va a volver a instalarlo, porque es una serie de medidas que vamos a tomar, entonces señores, el video va a estar bueno, está muy, muy bueno el proyecto, buenísimo, como no tienen ni idea, y dijo el otro, eso va para allá, el de la Tilly es Dana 30, ese es Dana 44 de GK, y ese tremendo es especial, este proyecto es especial, porque miren, si me alcanzan a ver, Coil Overs, probablemente me inviento un video hablando de que se tratan los Coil Overs, porque les soy sincero, hay mucha mala, o hay mucha desinformación sobre esos monstruitos, entonces señores, jalaos, armar este diferencial, y a instalar, porque necesitamos sacar esta, para poner ahí, a nivel, y empezar a tirar líneas, números y geometrías, y bla, 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 entonces, jalaos, ok, ya ha armado el bebesaurio, ya ha armado el bebesaurio, el bebesaurio armado, le vamos a poner su tapa, y la vamos a instalar, allá, vámonos, continuando, continuando, así va el azul, y así va pintando el monstruito, continuamos, continuando, entonces, la cosa es la siguiente, ahí ya viene el monstruo, ahí ya viene el monstruo, que les voy a ser sincero, no cabe, no cabe en la, en la calle, tiene nada más lo grandotote que se mira, entonces, esta camioneta que les voy a platicar, que les voy a platicar, que nosotros, nosotros previamente, ya, ya la configuramos, ya la cuadramos, ya cuadramos diferencial, ya, ya cuadramos, el diferencial de todos lados, ahora, lo que les voy a decir, es lo siguiente, entonces, entonces, que es lo que pasa, aquí, aquí, si se alcanzan a apreciar, yo le voy a hacer una narración, por el simple motivo de que, los abanicos eléctricos y los carros no me dejaban enseñarles, que les estoy enseñando ahí prácticamente, es de que, al nosotros ya haber configurado, desarmado, vuelto a quitar, poner, nosotros estamos revisando lo que vienen siendo los, como nos quedó el diferencial, los grados, si lo dejamos bien, y aquí, les comentaba, que lo primero que vamos a borrar, es la track bar, y, y con el paso del tiempo, se van a dar cuenta que no, les enseño el piñón, y les enseño el tema del coaglover, y... entonces, quiero que la vean, ¿por qué?, porque muchas cosas de las que vienen aquí, están mal, ¿como qué?, esta estabilizadora, horriblísima de París, de más de horrible, y, ¿qué quiere una track bar en un sistema de brazos triangulados superiores?, ¿qué quiere una track bar?, causar problemas, otro detalle, si miran el long wheel, si veis que tiene esa camioneta, también ya la medimos, pero, el centro, al centro, no dan las cuentas, entonces, este va para adelante, ¿por qué?, porque aquí tenemos muy poquito app travel, y acá tenemos mucho, entonces, ¿cómo le falta a esta camionetita?, le falta bastante cariño, allá anda Zapirri, entonces, señores, a esto es lo que viene, viene a configurar, pues la vamos a configurar, pero mientras tanto, nos robó bastante tiempo, ¿qué perro?, ¿qué perro?, nos robó un montón de tiempo, vaya, ¿cómo luces?, nos robó un montón de tiempo, dejarlo así como estamos, vaya, ya está contento, yo estoy contento, porque si es un dolorazo de cabeza, eso, ahora, señores, continuando, continuando, jalo a desarmar, porque hay varias cosas que hacer ahí todavía, algo viene a mostrar, la neta, la neta, es lo que todos quisiéramos, 5.3, con el Over 35, GKR, Rubicon, B-Bloqueo, todo el mundo quisiera eso, yo lo quiero, no sé tú, ahora, aparento, bueno, ya tomadas las medidas, las medidas de cómo viene, ¿qué es lo que vamos a hacer?, le vamos a dar las gracias a esa track bar, porque en un sistema triangulado superior, esto no existe, no debe, adiós, hay que quitar eso, y vamos a quitar esos aumentos, ok, entonces, varios torneos después, varios tornitos después, manitas, son bien pegadas, varios torneos después, quitamos resortes, quitamos, el aumentón, y va para atrás, y va para atrás, y va para atrás, le quitamos el aumento trasero, ahora vamos a medir, para bajar allá, enfrente, ok, ya medimos, y, se dan cuenta de lo que les platicaba, el, el app travel, ¿por qué el app travel?, porque miren, toda la llanta está hasta acá, esta llanta está hasta acá, entonces, el app travel es, app travel, subir, recorrido para arriba, esta loquita, tiene, ¿qué te gusta?, bien poquito margen, por bien poquito margen, yo estoy hablando, unas 3, 3 pulgadas y media para arriba, para que esta llanta pegue, tal vez menos, y en flex, menos, y acá enfrente, tenemos un montón, es un montón, un montón, entonces, nosotros necesitamos hacer este, para enfrente, ahora, esta cabineta, bajó más de 3 cuartos, en la parte trasera, y acá bajo media, entonces, para nosotros, bajar en la parte de enfrente, como este juguete, trae cool overs, ustedes pensarán, pues le doy a la tuerca superior, le doy para arriba y baja, pero déjame, y te platico algo, la naturaleza de los coilovers, no trabaja de esa manera, aquí el que tenemos que moverle, es al resorte inferior, obviamente el de arriba, ese loquito, ok, ok, obviamente el de arriba, si ese loquito lo soltamos, le damos nosotros recorrido para arriba, no se alcanza a ver, pero ahí hay rosca, si nosotros le damos media pulgada para arriba, este va a seguir estando igual, porque ahorita, gracias a estas crossovers, Nats, que vienen siendo, estas tuercas de tope, este, estas tuercas, están cancelando, el resorte superior, por lo tanto, está trabajando el peso, prácticamente en esta troca, aquí, entonces nosotros, lo que ocupamos hacer, es darle carrera, obviamente, pero al darle carrera, no trabajamos, va a quedar igual, lo que nosotros necesitamos darle carrera, es a esta, y está muy mal configurada, entonces, nosotros vamos a soltar, a ver cuánto baja, a ver cómo está trabajando, y, pues qué lástima, que no sé cómo descifrar, los resortes, pedir unos prestados, para ver cuánto pesa esto, para ver si está bien, para la configuración del coilover, pero bueno, ahorita lo que vamos a hacer, vamos a estirar la suspensión, vamos a darle para arriba, y vamos a darle para arriba, y ver, qué tanto baja, obviamente vamos a hacer, más medidas, jalo, ¿qué tenemos Ramírez, qué tenemos? ¿qué tenemos Ramírez, qué tenemos? ¿qué tenemos Ramírez, qué tenemos? ¿qué tenemos? ok, los crossover nuts, ok, va a ser un poquito más complicado, de lo que parece, ok, este está apretado, está apretado, vamos al otro, prácticamente lo mismo, y este también está apretado, los dos están apretados, entonces, pues ahí bajó el pariente, y déjame decirte, que no bajó, en su totalidad, por mientras, no, le falta, mucho queso, esté para abajo todavía, pero, nosotros, necesitamos, mover esas percas, así que, hay que moverlas, quitar esta línea, ahí está, el respiradero, jalo, ¿quieren saber por qué, no está bajando más? es por lo siguiente, esa track bar, muy pronunciada, está cancelando, el down travel, y, aquí, el game, ya está cancelando, por lo tanto, ya no va a bajar más, entonces, déjenmeles, y les enseño, que show, si se dan cuenta, que el diferencial, está muy pronunciado por allá, está haciendo cuchao, por lo mismo, porque ya bajó, y en la naturaleza del diferencial, track bar, diferencial, baja de esta manera, empuja, pero como está muy marcado, empujó mucho, y, ya se ahorcó, ahora, hay que soltar eso, para bajar más, porque no sueltan, continuando, la precarga está mal, esto está mal, estos coilovers, tienen finta, que son de 16, pero hasta aquí, me da 15, está interesante, me traía enredado, necesito revisar, qué rollo, con estos Fox, si son de la vieja escuela, y ya los cambiaron, la cosa es que, este resorte es de 18, no sé cuántas libras, por pulgada de compresión es, y este es de 14, que tampoco sé, ¿por qué? porque están pintados, sorry, hay que despintarlo ligeramente, para ver de qué se trata, porque me interesa muchísimo, saber, saber, de qué media son, sé que son de 3 pulgadas, este es de 2 y media, sé que son de 18, y obviamente son diferentes, pero lo que no sé, es exactamente, cuánto tonelaje, aguanta cada uno, cuántas libras de presión, por pulgar, ahora, qué les quiero decir, estamos mal con la precarga, de esta medida, de esta medida, desde aquí, para acá, tenemos 4 pulgadas, entonces, hay que aflojar esta tuerca, para hacer esta para arriba, y estas crossover nuts, también hay que aflojarlas, están duritas, ese trabajo, yo ya lo hice acá, sígueme, ah bueno, les voy a mostrar, qué es lo que trae el niño, trae un 5.3, ya que así, si es un charocón, aguas frescas, entonces, aquí está, lo alcanzan a ver, este, ya lo movimos, y estas ya lo movimos, si se dan cuenta, que una bolilla de números, entonces, este lo vamos a dejar hasta arriba, para ver, cuánto va a subir este gallo, ahí se mira, dónde están pintados, entonces, vamos a mover allá, y volvemos a armar, para ver cómo dan las cuentas, ahí le estoy dando, media pulgadita para arriba, para que compresione media pulgada, pero no es lo correcto, porque quedó suelto, entonces, vamos a ver qué chau, alber, 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 vamos a ver esta, vamos a verla y según ya configuramos ahí dejamos a tres y media y como les dije la neta qué rollo con este preload pero pero la idea es achaparrar y ya vamos a saber de qué trata mientras va para arriba vamos a probar las puras llantas para ver si nos dio la medida que buscamos ok 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 así es como se ve la camioneta con los tres cuartos achaparradita porque el cliente quiere achaparrarla ahora la cosa es la siguiente ya les platicé se alcanzan a ver lo que se mira el diferencial trasero para atrás ok vamos a ver cómo nos va la feria necesitamos despegar percha y hacerlo con lo pertinente la cosa enfrente en la siguiente y que me se lo platico esta llanta está muy enfrente también y aquí lo ideal es hacer el coilover para atrás porque este coilover está que te gusta está prácticamente a los 90 grados si acaso tiene unos dos grados de caída que que pues dijo lo otro está bien pero si yo hago esto más para atrás una pulgada que lo tengo que hacer porque aquí mira está bien pegadito cuando esta llanta de vuelta y suba tantito cosa que vamos a modificar defensa entonces este gallo me hubiera gustado para atrás regalarle mínimo una pulgada y media para atrás pero resulta resalta que el hidro buster me deja porque esta camioneta trae hidro buster ahora muy probablemente vamos a hacer un trabajo aquí este lo ponemos derecho y este lo poquito lo hacemos más para acá porque porque yo quiero darle más ángulo todo lo que gane para acá sin molestar el hidro buster para yo poder recorrer la llanta más para atrás porque también no me gusta que está muy paralela este pitman con la espiga no me gusta yo le quiero más para atrás para la conducción que anda buscando este chavo entonces aguas frescas con el proyectito es un chero con pero trae bastantes cositas y este proyecto como le dije está bueno porque es un dolor a su cabeza quieren ver el dolor a su cabeza y quieren ver una serie de números muy probablemente va a ser aburrido pero para que tengan una idea de qué se trata esto números y más números y el número de números es en comparación de la tili yo en la tili traigo dan a 30 y 8 8 atrás en la parte trasera traigo unos separadores de uno un cuarto porque porque el 8 8 más pequeño si le pongo uno de una pulgada separadores de pulgada no me gusta porque porque muy poquito cuerpo para el birlo entonces le puse uno de uno un cuarto por lo tanto está ligeramente más abierta atrás que yo le digo está progresivo ok la cosa la siguiente nosotros medimos llanta 33 al dan a 30 y dan a 44 y que con llanta 35 hicimos esa medida tanto de lo ancho y de la bola al suelo cuánto es la altura y otro detalle que les quiero decir yo en la tili traigo 7 pulgadas y media con 33 y a lo que viene siendo el filo del cuerpo mide lo mismo miden 27 pulgadas un cuarto tanto la tili como esta camioneta miden 27 pulgadas un cuarto bien igualita la altura de esta es la que trae la tili pero ésta trae 35 entonces por lo tanto esta camioneta trae 6 pulgadas y media 6 pulgadas y media y ahí en la tili que es lo que pasa del suelo a la bola con 33 y dan a 30 nosotros tenemos una altura de cuánto donde anda por ahí anda si no anda por ahí para de verdad a que enredo ok yo traigo qué buenos enredos yo traigo 10 y media y esta cabeza trae 11 pulgadas y en el 88 y otra con 9 3 cuartos y el de la 44 con 35 3 10 pulgadas y media es un mundo de números es un mundo de números entonces que ahí yo me baso de que esta camioneta trae lo que viene siendo 6 pulgadas y media de suspensión pero con 35 y que es ahora que lo que vamos a hacer ese gallo va para enfrente y ese gallo todo lo que podamos para atrás por meramente estética y temas de dirección y suspensión a lo vamos a moverle blu 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 hacia ese motor guay y no lo llevan todo que buen long wheelbase que trae enfrente le presento los rockliders que estamos fabricando que queda dolorazo a cabeza pero bueno 7 y medio 33, 6 y medio 35, diferenciales muy abiertos de JK 44, vamos para adentro continuando continuando una bola de apuntes y números ahora la cosa es la siguiente vamos a embancar esta camioneta para que para corregirle ese temita que no se ve muy agradable hacer una fabricación de los brazos muy al estilo que raro y poros vamos a tumbar defensa y continuando continuando con esa track bar porque que feas líneas entonces jalados vamos a embarquecer ok en que estábamos estábamos en que quitamos este mundo de cables que que va a ocupar una simplificada mi pariente aquí en su chero con porque porque eso no se ve para nada bien para nada para nada bien pero porque les enseño esto porque resulta resalta que estas bases sacan el jale y estas bases estaban supeditadas o estaban porque este hidro buster este hidro buster pues nos mandaba por acá los amortiguadores los coilovers pero resulta resalta que a mí en lo personal no me agrada que el diferencial y imaginariamente aquí se alcanza muy apreciar imaginariamente el diferencial tiene que ser aquí esto que yo le estoy enseñando son como unas tres pulgadas y media para adelante y a mí personalmente no me gusta esa barra tan recta con la inferior por el tema de él el akerman entonces qué es lo que pasa aquí sinceramente por el tema del akerman pero necesito revisarlo bien necesito revisar bien si influye o no la cosa es que no me gusta que esté tan enfrente tan tan enfrente entonces yo estoy peleando por este diferencial mínimo recorrer los dos pulgadas para atrás si esta camioneta venía en un principio me comenta el 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 señor el dueño me comenta que esta camioneta la habían configurado para tema crawl en culiacán les encanta el cabler entonces por el tipo del tipo de denominación geográfica es lo que les digo por eso les gusta mucho crawl entonces resulta resalta que si un long wheelbase que la llanta prácticamente te queda aquí al ras es una chulada tienes un ángulo de entrada uff elegantísimo pero pues no me sirve tanto para dunas y si la queremos para una conduz una conducción vamos a decirlo lo más parecido al original en monstruo que es lo que siempre andamos buscando que se conduzca bien en on road o sea carretera en alta y off road pues solito pero es algo que voy la configuración en la track bar si te das cuenta cheque dónde está sobre el original está más o menos como unas cuatro pulgadas para enfrente eso no me agrada entonces resumida cuenta yo ocupo el coilover para atrás pero este gallo a mí no me deja entonces lo que vamos a hacer le vamos a dar las gracias le vamos a hacer más corte todavía porque porque yo ocupo que este coilover esté dos pulgadas y media para atrás entonces aparte de que ocupo que esté dos pulgadas y media para atrás pues el grado de inclinación está bien esto lo que hacen como unos 12 grados nosotros hicimos una serie de medidas y lo vamos a poner dos pulgadas y media para atrás y aparte de las dos y media para atrás lo vamos a dejar en cinco grados que es el mínimo necesario para que el coilover trabaje de frente aquí en la parte vamos a decirlo lateral pues no tenemos problema lo dejamos a 90 grados y si podemos porque no le damos unos cinco para atrás por un detallito de anti-dive anti-squad todos contentos pero mientras aquí tenemos chamba señores borrar esto borrar abrir fabricar el loop todos contentos porque porque hay algo que tampoco me gusta que también ya lo habíamos platicado este punto este punto está bien si me lo pones en el medio del diferencial pero no me gusta que esté tan para atrás por lo tanto este gallo se va a recorrer más pegado al diferencial más palanca a la hora del anti-wrap dijo el otro más porque son radios y blocker entonces lo que nosotros vamos a hacer es lo vamos a recortar y ligeramente más para abajo para tener más cuerpo más palanca aunque al final de cuenta es todo cae en radios en un brazo radial pero esa es la chamba darle las gracias a ese loop vais va para atrás y está tremenda si la neta la neta dependiendo si no me estorba en el coilo ver va para atrás y hablando de los coilovers es a lo que voy me gustaría hacerles un vídeo para enseñarles lo poquito lo poquito lo mucho que yo le digo que es poquito que sabemos sobre coilovers entonces la interesante 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 y pues manos a la obra no hay más hay que darle porque hay chamba y ahí está la poliburbuja porque ahí va un soporte de transmisión y allá abajito tenemos un sistema de acorazados estos van por mexicali y estos van para de jefe y tal comercial a uno ah para no enredarlos mucho y para no enredarlos mucho con todos los cortes y que esto y que aquello nos encontramos que son de 200 y 200 excelente y yo creo que lo voy a tener que hacer el videito porque si me hay mucha información sobre esos gallos que todo el mundo que vamos a ver ahora señores check this out era nada más como se está empezando a ver esto como se está empezando a ver este loop y porque tenemos el anti rock porque el anti rock nosotros necesitamos ponerlo aquí pero este gallo a como venía tipo caud no trae anti rock pero nosotros queremos anti rock porque la cosa es speed es jips pide el asunto es un poco más racing más rápido en arena ocupa velocidad ocupas que soy para eso ya trae el motor y en crauler ocupa diferenciales entonces aquí hay una mezcolancia la cosa en la siguiente no los quiero enredar les quiero enseñar cómo va el proceso ahí nosotros tenemos 4.5 grados pero nosotros vamos a mover esa base esa base cita la vamos a hacer más para afuera para pasarnos de los 5 grados que les había dicho y este gallo ahorita pareciera que tiene grado pero éste todavía no lo recorremos y si va para atrás dos pulgadas para hacer la tema de las mediciones que no nos peguen pero estoy viendo que me dan ganas de hacer este guar fardango más para atrás todavía porque te permite ser más para atrás o sea que esta gallo esta camioneta como les dije fue configurada para tema crawler rock crawler que les encanta a la banda de culiche y por contra rey para que hablados pero resulta resalta que el señor el cliente le quiere configurar para andar en arena y la quiere para uso diario perfecto ahora que andamos buscando nosotros nosotros andamos buscando un wheelbase más cortito porque porque en arena tú no ocupas que esté tan hasta enfrente entonces aquí lo que me estoy dando cuenta y se los digo de esta manera la configuración de un coilover en un principio hubiera sido así como lo estamos haciendo ok el detalle es que hay varios detalles la cosa es la siguiente el detalle es que tal vez pensaron que nunca se iba a mover esa es la palabra pensaron que nunca se iba a mover y le dijeron sabes que la voy a armar así y así queda crawler no lo sé aquí la cosa es que le voy a decir lo siguiente si tú armas esta camioneta con coilovers brazos largos bla 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 todos los power que trae este monstruo dan a 44 35 si tú la armas para crawler tú ármala en la configuración de esta manera que el coilover te quede a estos grados así como lo estoy quedando para que para que si tú quieres el sistema crawler en el sistema crawler aquí venía agarrado y venía el color muy adelante perfecto le llanto muy adelante estamos bien pero lo dije de rato no me gusta que prácticamente no se apresione el vídeo pero del punto del pitman allá la espiga está enfrente no me agrada yo le quiero más para atrás para que trabaje bien el sistema de geometrías del sinfín con la espiga entonces de los 44 entonces ese es uno de los que de lo que yo ando buscando eso es prácticamente lo primero aquí se alcanza a apreciar no no se alcanza a apreciar pero si ese loquito está más para atrás eso no me gusta la cosa es de que si tú configuras esta camioneta bien tú bien y la quieres usar en arena todos contentos pero si tú la quieres usar para crawler que es lo que haces me puedes modificar todo donde está todas estas bases me puedes modificar todo y lo haces lo más que te permita ahí tú ya tienes el tema crawler dijo el otro pero así como venía pues aquí necesitamos borrar para porque para poner en su posición original y ahora sí resumidas cuentas esto era lo primero que se tenía que hacer y si le querías trabler hace ciertos movimientos pero no me mueves esto ahora pues señores miren nada más como estamos dejando el aparatito esto está punteado ahora después de todo el circo que traemos nosotros nosotros nos vamos paquelado porque porque tiene que ser hermano igualito gemelo porque por aquí nosotros vamos a tirar un cross member una barra porque estas piezas así como están están débiles pero al tú crear la portería que eleganticidad y eso es lo que le alcanzo a decir que hasta me dan ganas de hacer varios videos porque no los quiero enfadar la cosa es que nosotros estamos haciendo todo este circo para hacer el diferencial para atrás para mejor conducción y resulta este resalta que todavía tenemos que cortar a los brazos todavía tenemos que modificar todavía tenemos que fabricar aquí todavía tenemos que fabricar acá todavía tenemos todavía tenemos es algo de información yo creo que este videito voy a tratar de enseñárselos dejarlo hasta aquí hasta este punto en donde llegamos a armar el tema de los coilovers flexionarlo fluctuarlo para que tengan una idea pues prácticamente la primera fase del proyecto bueno no es la primera si es la primera es el primer video del del circo que está pidiendo entonces señores jalaos jalaos con el otro lado y espero se aprecia y se me dé a entender lo que le estamos haciendo a este monstruito halo respira respira vale ah bueno el circuito de cable citó para todos lados la neta el pego un llegue a ver para abrir espacio pero en él pues ahorri a lo que te truque chencha a lo que te truque chencha arroz o sea adiós que le vaya bien finito chacabó de su país a uno ricky y hay tarjeta pesares porque me queda muy lejos la plasmita donde ando juicio juicio me voy a decir algo ay cablecitos le voy a decir algo mejor vámonos por la artillería pesa haya porque aquí por más que quisiera ya le pego un tallón y por más que quisiera le pegue otro tallón entonces No señor Entonces Cuidado con este tipo de cosas Mejor le metemos soplete Eléctrico, pero soplete ¿Me acuerdas donde miraba yo un video que decía Do not try this at home, it's very dangerous Y es cierto Do not try this at home, it's very dangerous Está cabrón, no lo traten en casa Si está pegriloso Aunque hay mucho espacio Está de risa, pero Vamos a ofrecer Jalo ¡Listo! Vamos a poner la encandilada de puemayel Ok ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? ¿No te va a faltar? Manita Un poquito de corte y confección Y ahí arriba también Ok Esta línea de qué canapas son de laigre Parece que son las de laigre El ojales y todo eso La cosa es simple Pero agua fresca ¿Qué es eso? ¿1 pulgado o qué? La cosa es simple Simple Pero no es fácil La idea es usar esta boquilla Que esta boquilla es para tumbar soladura Bárate, la vas a ver O excedente No es realmente para cortar esta hueita chila ¿Qué es eso? Oiga ¡Vあります! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos allá! Bárate,줄 ¡Vamos allá! Sonido 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 un poquito Ok Allá Tres meses después con la desarmación Porque aquí ocupamos espacio Palup Anitta Va a ocupar un serio trabajo De simplificado De todo Esa Matrix que se ve ahí Porque imagínense la película de Matrix Anitta Ok señores Ok Miren nada más El poquito claro que nosotros tenemos aquí Y este sistema fue diseñado así Fue un poquito offset Sobre su punto fuerte Ando buscando la manera de como tirarlo por allá Pero este Hidrobuster como me la hace de emoción Ahora Señores Vamos a dejar el video hasta aquí Les voy a decir por qué Porque hay muchísimo que hacer Aquí ahorita ustedes simplemente Alcanzan a ver los LOO Alcanzan a ver Todo el circo que le hicimos De quitar, poner, quitar, poner Quitar, poner Quitar, poner Quitar, poner Quitar, poner Quitar, poner Y como les había dicho Desfasado Porque yo ocupo mover el diferencial para atrás Entonces para mover eso Ya necesitamos arreglar eso Y necesitamos eliminar esta track bar Y necesitamos eliminar Y necesitamos soldar Y necesitamos hacer más Y aquí la cosa es que Ese loop está diseñado así Para que no me pegue arriba Y tampoco me pegue aquí Y todos contentos Y tenemos un serio Problema de relais Y por este lado tenemos un serio problema De reacomodo de compus Extremadamente bien Entonces todo esto va para lumbre Y por este lado Ay nanita Por este lado Esta tremenda está muy por enfrente Esta tremenda Hay que cortarla Va para atrás Esta tremenda Esto se va Y aquí nosotros vamos a volver A tirar la track bar Y tenemos que fabricar la track bar Sobre la dirección que ya tiene Y que elegancia Que aquí tenemos nosotros Cinco pulgadas Todos contentos Para que la que no te queden Entre dunera Y uso Y uso Normal Y estos coilover Son de 16 En igual de 14 Nanita Entonces si señores Bastante trabajo Reforzar aquí Reforzar acá Esta loquita Moverla Tirarla Track bar Aquí nosotros Adaptar el anti rock Porque aquí ya no me deja Y que no me pegue aquí No me pegue acá Y señores Lo voy a marear Porque hay que cortar aquí Y hay que mover Y hay que mover Y la neta La neta Como le falta el proyecto Pero Señores Espero no aburrirlos Este es un perro Este es un video Un poco técnico Les soy sincero Es un proceso Está bastante elegante Este monstruo Y si todo se le bien Va a quedar mucho mejor Ahora Señores Este es el Poros y Poros Quédense pendientes ¿Por qué? Porque seguimos grabando Prácticamente la idea es Crear el video Borrar memoria Porque es un montón Si ustedes van a ver Media hora Pero realmente yo tengo Como una hora Aquí grabada Y todo eso se elimina Y todavía falta la edición Y para seguir grabando Entonces El telefonito Se me está acabando La memoria Como les digo Señores El Poros y Poros Guasabes Sinaloa Con el proyecto Culichi Algo bien 35 44 B bloqueos de Rubicon 5 3 Limited Rock Slider Con versión Resortes Todo lo que uno quiere Aquí está Pero Agua fresca Señores ¡Jalapeño!